Bienvenidos a DN Deportes, hoy miércoles 23 de marzo, a víspera del encuentro entre Perú y Uruguay, el periodista deportivo González Núñez le bajó la llanta a la bicolor, y apostó que los charrúas le ganan a la blanquirroja. González Núñez se molestó al tener a todos sus compañeros en contra suya, y decidió sacar su dinero para apostar en vivo. 3, 4 y 5, 500 años, que el empate, yo voy al empate.